¿Con qué músico te irías a un concierto? Pues, no sé, ahora hoy justamente he estado hablando de irme a Brasil a escuchar música, me encanta la música brasileña. Pues mira. Con cualquier brasileña me iría. ¿Con quién bailarías una salsa? Es nuestra siguiente pregunta. No me digas, con un brasileño que sepa y que me enseñe. ¿Cuál es tu juego favorito? Que se pueda contar. Pues, me gusta jugar mucho verbalmente. He jugado al domino. Más o menos. ¿Te acuerdas? Exactamente. En el 2002. Pero juego a pocas cosas. Sí. Porque me hace falta tiempo para leer, para ver películas, para hablar con la gente. No soy juguetona en ese aspecto. ¿Con qué político te irías a tomar unas cañas y unas tapichuelas? Está difícil, ¿eh? Está difícil. Pero fíjate que, por ejemplo, los políticos de ahora tienen menos interés, pero porque en la época es menos interesante políticamente, ¿no? Pero yo me he ido con los dos a tomar copichuelas, tanto con Mariano Rajoy como con Zapatero. Los dos han estado en mi casa. Son muy distintos, fuera de cámara. Muy distintos, muy distintos. Y te tengo que decir que Mariano Rajoy es una persona realmente encantadora y divertida en el plano corto. Zapatero es un poco más frío, pero forma una pareja con su mujer bastante sugerente. Son mejor en el territorio corto. ¿Con qué presentador de televisión local te irías a tomar una horchata? Agustín, si quieres te invito cuando salgamos de aquí. Bien, no esperaba menos de ti. ¿1994? Con estas risas, con estas risas nos quedamos. Con los señores Ferreiro, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en realidad lo de buenos días es una forma de decirlo. Es una forma de desparadar a la vida. Claro, por supuesto, con estas palabras que hemos oído tan cercanas y tan simpáticas y tan emotivas ahora más todos los días. Me acuerdo yo mucho de esta entrevista y yo me he traído ahí un documento gráfico también. Es exactamente, creo, de 1979, imagínese. ¿De 1979? Una copia. Una copia. Hoy se suena la radio, 79, y esto es madrileano. No, 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 no. Era copia, sí que no. Eran tiempos maravillosos porque fue que en sus tenias que tuvo lo que tengo en la mano. Sí, tiene culo. Sí. En aquella época dejaba fumar dentro de... Yo no sé, podía escribir un artículo chulo. Así está usted estropeado. Sí, claro. Bueno, pues hoy es un día raro, es un día raro. Porque yo venía a hablar del pasado, de gente cercana, de gente que crees, que está ahí, que yo sé que nos está escuchando. Yo está riendo. Con esos ojos llenos de vida, llenos de luz que tenía. Ayer una persona me llamó desde burgos y la palabra que más repitió, refiriéndose a la concha, fue cercana. Es que era una gran progresividad, pero me la llamaba, hablaba contigo. Yo todavía tengo los mensajes rodados en el móvil que me decía, septiembre, octubre seguramente no es verano, no, porque ya hace más calor, hay más aire, no habría que ser todo evils, no... Pero septiembre, octubre seguramente vendremos a Sevilla y ya nos veremos, como decimos siempre. Y seguramente se hubiera venido, pues hubiera estado aquí, sentada, o está usted ahora, y hubiéramos hablado con una grandísima profesional, pero con una persona al mismo tipo cercana, no era una viva, sino una viva de mí. Esta persona que dijo lo de cercana, vosotres veces, no es una persona del mundo del periodismo, ni tampoco encima de ella, sino que lo ha tratado en varias ocasiones en un viva, y me gustó lo de eso de cercanía. Ya, pues, lo dicho, un corazón de oro, una sonrisa plateada, unos ojos brillantes y llenos de vida, y así la vamos a recordar y así vive siempre el mirar del corazón de todos los que hemos tenido la suerte de poder vivir con ella momentos que se van a quedar ahí. Porque la vida al fin y al cabo es lo que te acuerdas. Si, si no hubieras vivido. Entonces, para eso sirven, pues, los vídeos, ahora, las fotografías, desde hace tiempo, pues, en que apareció... Bueno, yo estoy más de fotos que de esas hay, tres o cuatro millones en mi casa. Pero bueno, no hay manera de colocar ni arreglar. ¿Alguna le cuenta que le haya contado nunca junto a Concha? Una Concha, pues... Y Lorenzo Díaz, también hay que decir... No, y... Que... Bueno, no, pues, no. Vengo... El que más traté... El que más traté es a Lorenzo Díaz. Vengo, creo que todos sus libros. Tuvimos mucha relación con Lorenzo. Estuvimos aquí, en la casa de Iguiza, con Lorenzo, y con alguien también del periodismo muy conocido. Ah, sí, pues, un hermano de... 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 que fue Ministro de López, que ahora es de Taragota, o sea... Sí, de Taragota. Pero, el hermano, el hermano. Entonces, no sé. Aquí no sé si me saludan a mí, o a usted. Debes ser a usted, porque... Buenos días. No curas. Claro, a mí no me saludan apenas, pero claro. Me voy a quitar... de trabajar al lado de una estrella. Y entonces estuvimos en esa casa a varias... anfitrión, en fin, todo lo que te cuido, la última vez, que le estoy agradecido eternamente, y ella lo sabe, pues a otra foto que le he traído, el 1 de noviembre de 2005, que un grupo de amigos me dio una cena en Madrid, en la masía de José Luis, que también se han alejado, el gran José Luis, y ya estaban, pues unas 56 personas, yo no estuve, ¿no? Y con Characía Capoy fue la que se ocupó, pues a hacer... Sí, del inicio, Juan Manuel, los majo, y esas cosas. Sí, 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 lo dijo, estaba también. La palabra majo y Juan Manuel son... Son partes opuestas. Pues lo dijo dos o tres veces, por lo menos. Y también está, y pongo de testigo a la ex-defensora del pueblo, que también estaba allí. Ese caballano también estaba allí. Y José Colomar, y Juan Colomar, que fue al descanso. Estaban allí. Pues que estaba allí, y Juan Colomar, que fue al descanso, también estaba allí. Y Juan Colomar, que fue al descanso. Y Juan Colomar, que fue al descanso. No, porque esto, primero lo organizaban en Madrid, el famoso abogado, pues María Coderano. Sin contar conmigo. No me conoce, claro. No, sin contar conmigo. Y después, en el último momento, le ayudó mucho María Luisa Navarro y a María Alcuaga. La madre viene dentro de 8 o 10 días. No, pues a ver si me aconseja un poco. Una camisita o algo. Usted no. No, porque hay aquí uniqui. Es que por los trapos que ya tiene para ir en la cocina, y eso, es mejor que ser camisita. Si juntara los dos trapos así, un poco mal cosidos, se puede, no... No, si usted arreglo no tiene, o sea que ya va a caminar a eso, lo ha dicho que está muy guapo varias veces, ¿no? Lo digo viendo desde que he llegado a eso. Se lo digo porque sé que Concho no está viendo y se está viendo ahora mismo. Porque si algo la caracterizaba era la eterna sonrisa. Siempre, siempre. Siempre que había la sonrisa se le acercara a quien se le acercara. Así hay que ser. Se le acercara a quien se le acercara. Da igual, fuera gente conocida, fuera gente normal de la calle. Es yo que acababa de ponerse en ese momento. Simples personas, no sé, en el sentido, sino personas normales, comunes, que la veían, se le acercaban y era así que tenía la sonrisa para ellos. ¿Qué opinas? Eso sí, sí, que era verdad. No, 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 no. ¿Cuánto te fijas? Para Dios. Bueno, pues entonces, ya está. Yo creo que ya... Sí. Bien, es verdad que los medios de comunicación de ya de ayer empezaron el... Por cierto, ayer, ayer, en una televisión nacional, hacía un trono, un guida de... Concho no tiene que vida, me acuerdo. Y en un mini cosita, pequeñito, espacio, salía... Salía usted en la TEF entrevistando. Si bien es verdad que a usted le cogieron un momentín así una cosa por ponerle y todos los... El otro dos, tres minutos fue para conchar. Pero a usted se le veía así, sí, se le veía un poco. Y eso que se dijo... Pues mire, yo me confía... Arregladito, iba pintado, iba maquillado... No, no, no. 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 No había nada. No, no. No, no. Muy buena gente, sí, pero maquilladores no. No. Allí, sabes cómo eres. Si vas a pintado, a pintado. Si no te lo ha pintado, ahí está. Pues usted salió buena, pero me fue un poco mejor de lo que es. De hecho, las cámaras de... Hoy no lo hubiera escogido, eh. Porque hoy es tarde. ¿Qué pesca? Algo. Yo soy que me he duchado, porque hoy es 11, hoy me toca. La vez para la llena, 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 el otro día. Es casualidad que me ha tocado a vos. Sí, al fin, lo decido, lo decido, lo decido, lo decido, lo decido, lo decido, lo decido. Y el que hoy es un problema serio, usted sigue... No, no puede ser un problema serio, porque ella era una persona divertida, era una persona amena, era una persona de tertulia, era una persona con la cual pudiera ser de viaje, era una persona con la cual daba gusto. Hombre, ella dijo que se pueden ir de cañas con un... presentadorcito, presentadorcito local, como que el bonito ese, el bajito este, ese bajito de la teta, la cosita este que trabajaba aquí en la teta. Sí, esa minicosa, el que el otro día cumpleaños ya, bastante, de esa... de la teta. Bueno, de la teta, es una adolescente, sí, sí, y yo creo que se quita el buco, como la de Estela Reynos, de la teta. ¡Oh, qué buena estela! Pues esa es, se parece muy fuerte a ella, porque usted no se... ¿Quién se está llamando? ¿Estrella o algo así? No, porque usted sabe lo que... Hoy tiene... El reo ha sido el lavado abierto, pero usted sabe verdaderamente la carrera artística de Estela Reynos, ¿qué es lo que hizo? No hizo nada. Que Fernando Esteso, es un poco de formato. Claro, por eso digo yo que... Ahí está ella. En su carrera. El pezón recordado, años y años y años. Sí. Bueno, más o menos como usted, que tampoco ha hecho nada nunca, y aquí está. Sí, eso es, tal cosa. Sí, ya hay las fotos. Hablando, hablando de eso, ¿qué tal? Bien, ¿no? Su salud y tal? ¿Está bien? Gracias a Dios. Por supuesto. ¿El niño? ¿Tú bien? No, ahí ya no me gusta. Es un niño mirando... Mira, como no veo, me ha puesto usted en un sitio que no veo nada, por cierto, el sol. Y el palama de la luz solar. Y bueno, ya está, ya lo he cansado. Bueno, y entonces, hoy tiene tres meses y un día, Axel. Hay que repetirlo cada vez. Sí, cada vez que yo venga, porque Axel, para mí, Axel es un angelito para lo que hubiera geal. Pues ha sido un placer. No, me voy a quedar un rato más, mire por dónde. No sé. Bien, pues he visto que no... Pócame una música española, bonita, no algo bonito, español. Le voy a poner una canción, porque la entrevista que le hizo a Cochera pregunté que si le gustaba bailar, que estilo de música, le gustaba mucho bailar, le gusta mucho bailar la salsa. Ah, bueno, pues solo puedo bailar, si quiero. Sí, estoy por bailar, si quiero. ¿Se ha tomado la pastilla? No. Vale. Bueno, pues dale, adiós. Que me quede un rato más. Que no, adiós.